El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene niveles de alerta roja para las siguientes provincias. La Alta Gracia, La Romana, El Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, El Ceibo, San Cristóbal, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Atomayor, Azoa, Peravia, Barahona, Sánchez Ramírez y La Vega. En amarillo continúa Duarte, Samaná, Monteplata, Puerto Plata, Espaillat, Santiago, San Juan, María Trinidad Sánchez, Verde, Santiago Rodríguez, Valverde, Independencia, Bauruco, Hermanas Virabal, Monte Cristi, Dajabón, Pedernales y Elías Piña. Le pedimos a la población no descuidarse. Este es un evento que va a empatar el país a partir del mediodía. Las precipitaciones que vienen asociadas a este evento, estamos hablando de más de 150 milímetros. Es suficiente lluvia para causar inundaciones. Favor no descuidarse. Cualquier situación, 809-472-0909. También pueden accesar a mi celular, 809-773-4447, para cualquier inquietud. Fuerza Armada, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos, Salud, Obras Públicas, todas las instituciones que forman parte de este Centro de Operaciones de Emergencia, Comendedores Económicos y Plan Social de la Presidencia, están activados y se están haciendo evacuaciones de carácter preventivo y obligatorio en los lugares donde están los niveles de alerta amarilla y roja.